Ya en mi carácter de gobernador electo, estamos haciendo una jornada el día jueves 17 en la Mediateca organizada por la Municipalidad de Godecruz, pero también para preparar nuestro equipo de educación el jueves y viernes, jueves 17 y viernes 18 en la Mediateca Manuel Belgrano de la Municipalidad de Godecruz donde traemos especialistas internacionales y nacionales de educación como Jaime Echeverry como locales como Susana Osebar que es docente de la Dirección General de Escuelas como Gustavo Yaes que es un asesor que ha asesorado a la Dirección General de Escuelas en un trabajo externo que actualmente es el asesor de candidatos a presidente en el país bueno, una serie de especialistas que van a intercambiar con técnicos de la provincia que trabajan en el municipio, que trabajan conmigo, que trabajarán en el futuro en el gobierno provincial tenemos ustedes gracias 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 Italia y gracias 20 y